bien qué pasa se digo yo qué pasa bueno hoy va de esto ahí lo tenéis ese ese por ahí y ese por ahí que esto para que no lo sepa o bueno una cinturón de herramienta bolsa de herramientas vamos a llamarlo como queráis lo tenía por esto lo compré hace hace un mes puede ser yo llevo otro y esto lo compré me hizo gracia y bueno aquí porque de part side y está hecho pues esto viene así viene el conjunto este vale y luego la bolsa está hecho de poliéster y bueno de todos los que he visto por ahí tanto si te vas a leer el merlín baja o bricodeport todos están hechos de la misma de poliéster de la misma costura con la diferencia de que este por ejemplo el precio que tiene esto va de 499 cinco euros te llevas este y otros cinco euros te lleva este otro con lo cual por 10 euros creo que no va a encontrar más barato calidad pues bueno por la misma que los otros sólo que está muy bien este para el martillo simplemente tiene para poner un martillito hay materiales como todo lo demás se lo veis aquí muy buena la costura bueno ahí si es que yo como ya he tenido parecido a este pero puedo decir que o menos bien es todo lo mismo el gruesito está muy bien y luego tenemos para el cinturón para poner lo que es el atornillador este en concreto tiene su para aguantarlo con su velcro y aparte tiene aquí un bolsillo un bolsillo cerrado y aquí por ejemplo si tuvieramos que poner por ejemplo las puntas estas pues aquí no vendría muy bien para llevar aquí aparte de ese luego tiene aquí el otro bolsillo es con salida vale no cerrado tiene más bolsillos aquí al lado pues si quieres poner un destornillador lo que quieras puede lo que te apetezca poner aquí pues queda muy bien y lo que es para poner el atornillador yo uso de los pequeñitos podríamos poner perfectamente este que es muy chico este de los pequeñitos está hecho para el otro más grandes pero así queda bien queda bien bien cogidito ahí quieres poner uno de los más grandes creo que también te vale vamos a coger uno de los grandes y ahí lo teníamos cogido y su bolsillito este sería una opción entonces por cuatro euros noventa y cinco te viene este con este lo mira en la página ahora mismo no hay me ha costado encontrar porque queríamos sacar una foto para poner miniatura pero normalmente lo que suelo hacer cojo una foto original de la poco en miniatura pero es que no hay cosa dentro en su página y bueno este bien así y luego tenemos el típico la típica bolsa la misma calidad mismo material buena costura y bueno lleva sobre una bolsa aquí delante para que pongas tu tornillo es una bolsa sencilla normal así lo tenéis que comprar esto no hay pero es una de las opciones que hay mejor o sea yo he visto los precios del otro lado y desde luego que esté mucho más barato y no otra y por dentro tiene otro bolsillo y otro bolsillo aquí uno más este del grande este y en los laterales ya pues también más bolsillitos estos son abiertos vale pero si tenéis que pensar y por cierto hay que poner algo más largo que sepáis que son este podemos tanto en este lado como por este otro lado entonces por 10 eurito pues tienes tienes tu bolsa tu portamartillo y para tú taladillo vale señores a comerse la mona que hoy es día de la mona y poco más de todo con su sitio si tenéis la ocasión de comprar una bolsa y podéis gastar un poquito por 10 eurito tenéis me voy me voy de plano tenéis éste pues nada lo dicho nos vemos en otro vídeo buen fin de bueno fin de no buen lunes que mañana hay que currar